Sale pues ahí está la cancioncita recordando a Manuel en un tono del Ajo Esta original creo que está en C de Mol, yo la saqué en el tono del A con Grupo H100 Al estilo de los plays de Grupo H100 y pues ahí está, espero les sirva Empieza en un Mi como octaviado, empieza en segunda Ok Nomás rosas esta tecla para octavearla Se tiene que escuchar así Nomás subes una igual La misma posición Ok, hasta ahí deberíamos llevar Ok Y en la misma nota Ok Hasta ahí deberíamos escuchar así Ok Y después vamos a Ok Acá hay Salam Más cercas Y ya para terminar Ok Un trino con esas teclas Ok Ok Sencillito Y el adorno sería Es un trino igual Con estas teclas Y igual Acá arriba Es la misma Es la misma figura Bueno pues ahí está la cosita En tono del A Espero les sirva Ahí si les gustó Dejen el comentario Denle like Digan que falta Y suscríbanse Un paro El acné Un paro Y nos dígamos